y hola qué tal parceros cómo están yo espero que se encuentren súper súper bien y otra vez y en un novio y esta vez les mostraré un tutorial de cómo activar el suspensor como ya saben en las redes sociales ha compartido un poco de vídeos de lo que viene siendo un suspensor que te ayuda a detener el lanzado de tiro para darle justamente en la cabeza estoy investigando investigando y ya sé cómo activar esta opción para los dispositivos así que muy pendiente chicos bueno yo ya estamos aquí en el inicio disculpen que el audio no sea tan bueno bueno chicos continuando con el vídeo lo que van a hacer es irse a la opción de ajustes una vez en ajustes vamos a ir hacia abajo chicos y aquí en ajustes adicionales vamos a la opción que está abajo que dice accesibilidad bueno para otros dispositivos de pronto la parezca la opción de accesibilidad antes de entrar a ajustes adicionales o sencillamente buscan la opción de accesibilidad estando en esta opción lo único que tienen que hacer chicos es bajar a la apartado de pantalla aquí van a buscar una donde dice tiempo de permanencia aquí chicos lo único que tienen o sea literalmente usted les va a aparecer aquí lo único que tienen que hacer es activar esta opción una vez activadas solo tienen que ponerlo en lo más alto posible que sería 1000 ms y acá en tiempo de respuesta táctil chicos van a van a poner o sea de pronto uno les aparezca en medio otros en largo lo que tienen que hacer es siempre tenerlo en corto para que esta opción les funcione perfectamente chicos y ahí ya con mucho esfuerzo y dedicación van a poder hacer mira como todos unos pros espero les haya gustado el high glitch que hice al inicio del vídeo lo hice rápidamente no pude editarlo muy bien porque estoy haciendo este vídeo rápido y sin nada más que decir chicos espero que les haya gustado el vídeo que le den like si quieren más vídeos de free fire o que suba gameplays así ya saben que con el apoyo de los likes y suscribiéndose me serviría mucho así que sin nada más que decir